Morteros informa. Noticias de nuestra ciudad. Estamos sobre calle Soler, en el corazón de barrio Islas Malvinas, para conocer las obras de infraestructura que la Municipalidad de Morteros está desarrollando en los distintos barrios de la ciudad. Acompañado por el Jefe de Gabinete, el Intendente recorrió las obras de ripio con cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad, entre ellos en Barrio Presidente Roca, Sucre, San Cayetano y Urquiza. Cabe destacar que actualmente se está trabajando en Barrio Malvinas y Vecinal Este. El financiamiento de la obra se obtiene a través del Fondo Federal Solidario y el Fondo de Obra Pública. Además, se finalizaron 10 cuadras de pavimento en calle Dorrego. Al mismo tiempo, se extendió la red de cloacas sobre calle Islas Malvinas y se realizó la limpieza y destronque del canal Isleta. Con esta obra, se logra aliviar y descongestionar el escurrimiento de la cuenca norte de Morteros. Es importante que el Estado Municipal procure los fondos, gestione los fondos e invierta en obras de infraestructura en nuestros barrios. Por eso estamos haciendo ripio de cordón cuneta, estamos haciendo corriente. En los próximos días comenzamos la obra de cloacas, porque llevar infraestructura a los barrios significa mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Morteros ha crecido mucho y eso ha generado una brecha importantísima entre el centro y los barrios. Brecha que intentamos cubrir, que intentamos zanjar con este programa de obra pública, con financiamiento del Fondo Federal Solidario, con financiamiento del Gobierno Provincial, con financiamiento del nuevo Fondo de Obra Pública, que está destinado precisamente a igualar hacia arriba. Gracias por ver el video.